Ya gané, pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Te voy a dar de mí, una y otra y otra vez Lo que tanto me quite, que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú, voy, voy, me has hecho rabiar Y voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En un chico malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Se han podrido las flores aquí y ahora Ya no quiero rosas, soy el león Que se comió las mariposas Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Te voy a darme a mí, una y otra y otra vez Lo que tanto me quite, que pa' ti tampoco fue Y yo voy, 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 lista pa' bailar Porque tú, hoy, hoy, me has hecho rabiar Y voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no En un chico malo, no